Música Además de la inmensa alegría y la gratitud con la Universidad Federal de Minas Gerais, quiero agradecer a profesora Efeba por todas las consideraciones que el Instituto de Estudios Avanzados y Transdisciplinarios ha tenido para permitir que hoy esté yo aquí. Y también quiero agradecer muchísimo a la profesora Ana Uche, que es una muy buena parcela. Entonces, no es un dato menor decir que una parte crucial del impacto o la trascendencia en nuestro trabajo tiene que ver con el tipo de parcería que nos establezca. Vivimos en un mundo, al menos esta es mi opinión, cada vez más complicado, cada vez más egoísta, cada vez más individualista y justamente hacer proyectos de intercambio y particularmente en el formato de red es una cosa que necesitamos hacer más. Quiero también sumarme a la invitación que ha hecho Ana, no solo para que vengan al lanzamiento de la red que vamos a tener mañana, sino que formen parte de la red, que ajusten ese espacio. Ese espacio es un espacio que quizá nosotros damos el punto de pie inicial, pero que es un espacio de todos. En esa medida también quiero, antes de iniciar con la lectura del texto, brevemente explicar cómo es que yo llego a este tema. En la medida que las biografías personales o las búsquedas, a veces de manera circunstancial o accidental, es lo que nos pone en el camino de un tipo de indagación particular y que nos determina en mucha manera quiénes somos hoy. Ayer expliqué brevemente en el minicurso que mi formación inicial es como diseñadora gráfica. Yo me formé para hacer libros, fundamentalmente diseñadora editorial. No hice identidad corporativa, no hice prácticamente cartel, yo siempre trabajé en la industria editorial. Durante 12 años ejercí de manera freelance el diseño para editoriales como Fondo de Cultura Económica, Siglo XXI Editores, Planeta, Océano y muchas editoriales universitarias. Fue a partir de la solicitud de una editora universitaria de hacer una adaptación tipográfica para una fuente digital para la edición de lenguas indígenas, que yo diré el tema de investigación de mi maestría, que era el diseño industrial, a la pesquisa de cómo se produjeron los libros en lenguas indígenas, concretamente en una lengua mexicana. Hay muchas familias de lenguas de troncos diversos con complejidades diferentes que vamos a ver que desde el momento en que se empezaron a transliterar en el alfabeto latino tuvieron permanentes pugnas peleándose y no peleándose con la imprenta tipográfica para poder ser lenguas, además de habladas, escritas. Esa fue un tránsito de algo muy pragmático, que es mi ejercicio de diseño, a una pregunta de investigación histórica. En esa medida, a veces los tránsitos se dan de manera más suave, a veces no tan suave, a veces tienen resultados más afortunados. Creo que el potencial que tienen los artistas gráficos, los editores, los tipógrafos y los diseñadores de hacer preguntas totalmente vitales, pertinentes y políticamente necesarias para activar las distintas variantes de la edición en América Latina. Yo me voy a concentrar en la indígena, pero esto lo podríamos preguntar para otras áreas, para la edición infantil, para la edición política, para la publicación de revistas y periódicos, para la migración de los formatos de sustratos materiales a sustratos digitales, para la conservación y la consolidación del patrimonio gráfico, bibliográfico y la memoria documental de nuestros países. Todas esas preguntas se pueden hacer desde el terreno de lo operativo y lo pragmático a lo histórico, lo teórico, lo sociológico. No hay un solo tránsito que sea el más autorizado para hacer esas preguntas. Finalmente estamos hablando de nuestra historia, de nuestra memoria. Y ese también es otro punto que quiero enfatizar. La mayor parte, por no decir todos, de mis temas de investigación se centra en el estudio de los documentos y de los procesos, de los espacios y de los agentes que elaboraron en América Latina. Tenemos un terreno enorme, muy virgen, tenemos afortunadamente muchos buenos estudiosos que ya nos han antecedido, que ya han marcado algunas pautas, algunas líneas de cómo entrar a estos cuestionamientos. Sin embargo, todos los temas vinculados con la materialidad y por eso la conservación y la difusión de estos documentos todavía tienen muchas preguntas por responderse. Entonces, ese tránsito personal es lo que hace que tenga un énfasis particular a la mirada de la materialidad. Yo he tenido que aprender muchas cuestiones de estudios literarios, de filología, de lingüística indoamericana y sigo un proceso formativo. Yo pongo siempre mis trabajos bajo el escrutinio, la crítica, que a veces es muy severa, de mis colegas lingüistas, porque yo no quiero hablar de diseñadores a diseñadores. Yo quiero generar un diario, una conversa más polifónica y en esa medida ponemos a prueba el trabajo para que sea eventualmente significativo para otros campos de conocimiento para los que no estamos habitualmente formados para dialogar. Este es otro reto, cómo generar estas cuestiones dialógicas interdisciplinarias saliendo de nuestro ámbito directo o explícito de expertise para hacer sentido a otras áreas. Entonces, creo que nuestros libros, nuestros impresos, yo me dedico fundamentalmente a impresos, venero mucho a la gente que trabaja manuscrito, quizá en otra vida yo trabaje eso, ahora no, tengo mucho por hacer. Esos aspectos de nuestro libro americano creo que todavía merecen mucha, mucha integración, no sólo para la catalogación y la conservación, sino también para ver cómo fueron hechos esos documentos. No tenemos todas esas respuestas. Creo que hay muchas cosas divertidas por hacer. Y otras es cómo poder hacer paseos que van del siglo XVI al siglo XXI. Y cuando digo paseos es algo metafórico, pero también es real. Cuando uno ve en la tipografía digital de hoy problemas para la composición en las lenguas indígenas que estaban ya presentes en el siglo XVI y que aún no han sido completamente superados, es que necesitamos ir y venir, es un ida y vuelta en la historia para ver qué nos puede contar esa historia, de cómo fueron esos procesos de negociación sobre la lengua escrita de todas las comunidades de América. Algunas lenguas fueron fijadas de manera más veloz, algunas lenguas fueron, desde el punto de vista tipográfico, más dóciles, y otras lenguas, como he denominado a una de las que he estudiado, la primera con la que empecé, que se llama, según los conquistadores, otomí, y según los propios hablantes, se llama ñacñú, esta lengua es una lengua indomable, con un sistema vocálico de nueve caracteres, un montón de acríticos, un montón de fonemas, para los cuales el repertorio tipográfico no era suficiente. Dicho esto, para arrancar, voy a estar aquí también, ¿se ve? Perfecto. Vamos a dar lectura al texto. La producción editorial de textos en lenguas ágrafas, y aquí una primera apostilla, en términos históricos se ha considerado el uso de la palabra ágrafo muchas veces como una cuestión absolutamente despectiva, haciendo una correlación entre la posesión de un sistema de escritura, de fijación del pensamiento con marcas gráficas, como algo superior a aquellas culturas que no poseían estos sistemas de registro visual del lenguaje. Esta concepción del ágrafo como alguien ahistórico, es un concepto con el que no estamos de acuerdo, el hecho de la no existencia de un registro visual del lenguaje no hace a ninguna cultura superior a otra. Es un hecho de condición histórica, pero no hay una consideración, al menos en mi postura, de valor de que aquellas comunidades que poseen esos sistemas de registros, sea de base alfabética o de cualquier otro sistema de marca visual, son superiores. Pero sí en la bibliografía nos vamos a encontrar esta correlación de ágrafos igual a históricos. Eso no es cierto. Lo cierto es que usamos de manera formal el término ágrafo para decir aquellos pueblos que no tienen sistema de escritura con marcas visuales. La producción de textos para lenguas ágrafas implicó diversos grados de dificultad técnica, en especial por lo que se refiere a las adaptaciones de los tipos móviles con letras del alfabeto latino, los diacríticos y otros signos de escritura para la representación de los sistemas fonológicos que eran desconocidos para los conquistadores, especialmente desde el arribo y la difusión de la imprenta en el Nuevo Mundo y también, en algunos casos, de impresos en talleres europeos, pero en lenguas americanas. Encontramos muy distintos tipos de ajustes tipográficos. Por ejemplo, el que figura en la gramática de la lengua general del Nuevo Reino, llamada Mosca, de Fray Bernardo de Lugo, que es la que estamos viendo. Aquí estamos viendo la capa de rostro y unas páginas interiores, que estuvo impresa en Madrid por Bernardino de Guzmán en 1619. En esta obra, en lengua chicha, que se llamaba el idioma que se hablaba en el irrenato de la Nueva Granada, que equivale a lo que hoy Colombia, en mayor medida, y un poco de Venezuela, era la región, es posible reconocer que, además de las letras del alfabeto latino, se emplea una letra gama mayúscula y minúscula, una h herida, que son letras que en las barras verticales tienen una como un travesaño, y un tres para representar algunos de los sonidos del idioma. El mayor volumen de adaptaciones para la edición en lenguas indígenas se relaciona con el sistema de los diapríticos. En este sentido, es posible apreciar la fundición de letras ex profeso para varias ediciones en lengua guaraní, que frecuentemente recurrieron al repertorio del sistema de acentos del griego. Este fenómeno se puede observar, por ejemplo, en el tesoro de la lengua guaraní de Antonio Ruiz de Montoya, impreso en Madrid de 1639, en el Ára Porú, impreso por el pai José Luis Oralde en Madrid, en la imprenta de Joaquín Ibarra en 1560, y en el Catecismo de la Doctrina Cristiana, en lengua guaraní y castellano, que es un impreso temprano de la imprenta de los niños expósitos en Buenos Aires, publicado en 1800. En todos los casos, a pesar de que son impresos o madrileños, o en este caso porteños, se sigue recurriendo al uso del sistema de acentos griego para la representación de fonemas del guaraní. Estos casos, y otros más que veremos adelante, nos permiten entender que las dificultades materiales fueron un espollo constante en la edición en lenguas indígenas, y es por eso que en esta presentación abordaré algunos problemas de representación tipográfica, producción, impresa y edición para las lenguas americanas, haciendo especial mención a las lenguas de México, que son las que más he podido estudiar. En esta presentación me propongo abordar cuatro grandes temas. Primero, los elementos involucrados en el modelado visual de la lengua, es decir, los factores que intervienen en la composición tipográfica de los textos en lenguas nativas. El problema, en segundo lugar, del cuidado de las ediciones, haciendo énfasis en la corrección de los textos y las erratas que estos tenían. En tercer lugar, factores no lingüísticos que intervienen y participan en la edición de este tipo de obras. Y en cuarto lugar, las adaptaciones materiales microtipográficas para la escritura de estas lenguas. Los ejemplos y los comentarios que voy a ofrecer se refieren a un gran número de lenguas indígenas e inclusive a idiomas de varios mil reinatos, lo que permite demostrar la amplitud geográfica y temporal de los fenómenos editoriales que se van a analizar. El diseño de textos y la disposición impuesta en página modelan algunos de los componentes de la lengua. De esta manera, ciertos aspectos de la oralidad se van delegando paulatinamente a la composición tipográfica y al diseño editorial. Un ejemplo concreto de lo que estamos indicando es la evolución de la puntuación. En las gramáticas de los siglos XV y XVI, el espacio concedido a la puntuación era un auxiliar elocutorio. Es decir, que en el texto escrito la puntuación daba pistas del modo en que éste debía oralizarse. La puntuación funcionaba así como una especie de partitura para la reconstrucción de los efectos performáticos del texto e indicaba la duración de las frases, el momento de la respiración y también la intonación. A partir de los siglos XVII y XVIII se comenzaron a caracterizar los aspectos sintácticos de la puntuación para marcar transiciones en las oraciones que se convirtieron en reglas más firmes a finales del XIX. Se van estabilizando las distintas ortografías. De forma paralela a la construcción de las reglas de puntuación se desarrolló el interés por otros aspectos que no tenían un referente en la lengua hablada, cuya naturaleza era puramente visual. Nos referimos, por ejemplo, al uso de balas, manos, asteriscos, signos de párrafo y calderones y otros elementos de la miscelánea tipográfica. Asimismo, se comenzaron a perfilar elecciones como el contraste del texto, es decir, el uso pragmático de las posturas tipográficas que nosotros hoy usamos comúnmente cuando escribimos un texto o redonda para el texto, cursivo para resaltar alguna palabra, para diferenciar entre partes o secciones de la obra o entre lenguas y organizar así la distribución espacial del escrito en el papel. Todos esos recursos visuales comenzaron a incluirse en las puestas en páginas de las obras dando lugar a una sintaxis tipográfica de los textos. En la codificación visual de los textos, en su establecimiento y en sus modificaciones participan varios autores, lectores, editores y tipográficos y cada uno actúa en un tiempo y en un espacio distinto. Los autores son los que identificamos más fácilmente ya que inicialmente son ellos quienes proponen el repertorio de signos y sistemas de convenciones. Los autores tienen que trabajar con una serie de asunciones de lo que el lector puede comprender del texto y así anticiparse a la respuesta. Es decir, se da una especie de feedback entre yo que pongo esto y tú lo entiendes y en esa medida se va reforzando con el hábito ritual. Por eso son ellos, los autores, quienes usualmente marcan párrafos, deciden el orden de la exposición y emplean la primera pauta gráfica de puntuación. Por su parte, los lectores mismos contribuyen a la codificación de la pauta gráfica aprendiéndola o rechazándola a medida que las conocen y las usan. Por ello, por ejemplo, para entender los sentidos de los textos, lectores jóvenes recurren en menor medida a la puntuación, mientras que esta es imprescindible para la construcción de significado en lectores más avanzados. Los editores y los tipógrafos también participan de las configuraciones textuales en la medida en que son quienes construyen el puente material que un escrito debe recorrer para llegar a ser un libro impreso. Además, son ellos los que usualmente manipulan el original para convertirlo en un texto en caracteres móviles. Por lo tanto, el sistema de reglas gráficas que veremos en los libros impresos deriva de los aspectos pragmáticos de la escritura, pero también de las labores de edición en las que interviene de manera directa el tipógrafo. Las estrategias de representación de los signos de escritura que hemos presentado en algunos otros trabajos estuvieron complementadas con otros criterios que se manifestaron en la puesta en página. Por ejemplo, la asignación de posturas tipográficas que acabo de mencionar redondas inclusivas para cada una de las lenguas, la variación en el tamaño de las letras según las secciones del texto, la disposición del contenido de una o más columnas o el uso de la miscelánea tipográfica para ordenar la señalización interna de las páginas fueron algunos de los recursos que se emplearon en la edición en lenguas indígenas. Una decisión fundamental en la edición bilingüe es el establecimiento de las jerarquías tipográficas, es decir, el tipo de contraste visual que se usará en la disposición de los idiomas. Encontramos una variedad de soluciones que en general oscila entre el tratamiento paritario de las lenguas, es decir, que al texto de ambos idiomas se le asigna la misma variante tipográfica o el tratamiento contrastivo de las mismas. El contraste tipográfico entre lenguas se puede presentar básicamente de tres modos. Mediante la postura tipográfica redonda y cursiva, mediante el cambio de familia tipográfica que para este periodo básicamente, bueno, fundamentalmente en el siglo XVI va a ser entre góticas y romanas y en menor medida en el cambio del tamaño en el cuerpo de la letra. En los comienzos del arte tipográfico en América, el material del que se disponía en las imprentas era escaso y poco variado. El primer impresor que llegó a América, que se llamó Juan Pablo, un italiano enviado por el impresor sevillano Juan Kronberger y que llega en 1539, trajo desastados tipos góticos que fueron los primeros empleados en las obras no guispanas. Con ellos se publicaron ediciones bilingües cuyo valor contrastivo fue nulo. Hubo que esperar hasta el arribo de Antonio de Spinoza en 1550 para que comenzaran a emplearse, además de los tipos góticos, los romanos y los cursivos. Las primeras ediciones bilingües en náhuatl y castellano estuvieron compuestas en letra gótica. Esta es una portada bastante temprana, en 1554, que estamos viendo en gótica rotunda. Más tarde, se usaron las romanas, pero, por lo general, en un primer momento de la edición indígena no se marcó el contraste entre idiomas, es decir, que la edición bilingüe estaba o completamente compuesta en gótico o completamente compuesta en romano. Después de la segunda mitad del XVI es cuando surgen las ediciones en las que se marca un contraste lingüístico mediante postura y familia. El castellano se distingue del náhuatl, por ejemplo, mediante el uso de cursivas. También en este segundo momento editorial encontramos diferencias entre dos idiomas mediante el cambio de letra en el tamaño de la letra. Así, por ejemplo, en esta hoja, en esta doble página, que es las páginas finales de un sermonario de Fray Juan de la Enunciación impreso en México por Antonio Ricardo en 1577, vemos que en las páginas el castellano está en un puntaje mayor y en una columna más ancha que el náhuatl y en la otra a la inversa. Aunque ambos idiomas están compuestos en redondas o romanas, estrategia útil y necesaria para balancear las columnas de idiomas cuya longitud relativa de palabra es distinta. El náhuatl es una lengua aglutinante y por tanto las palabras tienden a ser más largas que las del castellano. En el siglo XVII encontramos los primeros casos de contraste por postura, es decir, que se marca la diferencia entre idiomas usando redondas y cursivas respectivamente. La primera mención explícita a esta relación en los paratextos la encontramos en el prólogo al lector del vocabulario manual en lengua mexicana de Pedro Arenas que se publicó en México en 1611. En esa obra el autor expresa hace puesto el romance castellano de letra bastardilla y la declaración del mexicano en redondilla para mayor distinción que por estar todo muy claro me pareció necesario especificarlo. O sea, hay una explicación de la asignación tipográfica para esta obra. También encontramos la misma elección tipográfica en otros géneros editoriales. Algunas elecciones tipográficas están vinculadas con un género en particular. Por ejemplo, un catecismo donde hay dos columnas de preguntas y respuestas o un manual de confesores y en este caso hay un confesionario publicado en México en 1634. Esta decisión también la vemos en una doctrina Mazahua que es otra lengua también publicada en el siglo XVII o en un manual de sacramentos en lengua de Michoacán. Quiere decir con esto que en tres idiomas diferentes vemos el uso de esta distinción por postura. Esto empezó a suceder en el siglo XVII cuando había una mayor amplitud o mayor repertorio de material tipográfico en las imprentas. Resumiendo este punto es posible decir que aunque hubo una evolución cronológica de las estrategias de marcado y contraste visual en las lenguas no existió una solución homogénea para la edición en lengua indígena en relación con el contraste tipográfico por lo que los resultados visuales y los ejemplos impresos posiblemente se deban a una mezcla entre los usos tipográficos de los talleres donde se hicieron esas obras y los modos de operación interna de esos talleres y el repertorio disponible de letras por cada imprenta. Es decir hay un límite material de poder aplicar una decisión editorial más allá de que el autor pudiera haber considerado una mejor solución si la imprenta no dispone de suficiente material esa decisión topa con una realidad física. Además de la clase y el estilo de las tipografías otro elemento que se decide en la edición indígena es la disposición del texto el cual según las secciones del libro y género de la obra puede ser a línea tirada o a dos columnas. Tenemos muy pocos casos de edición a tres columnas en la edición peruana por ejemplo es habitual encontrar quechua castellano y aymaral estos fueron mandatos del concilio limense que ordena la edición de obra sobre todo de carácter doctrinal en tres lenguas pero tenemos muy pocos casos de la edición en México tenemos ediciones en otomí náhuatl y castellano pero no es lo habitual por eso generalmente voy a hablar del contraste tipográfico en dos lenguas o la composición en dos columnas para decidir esta característica la línea tirada o las dos columnas influye lo que mencioné antes el largo promedio de las palabras en una lengua dada característica que varía de una lengua a otra en los libros que hemos revisado encontramos algunas menciones explícitas sobre el desfase del texto en la composición pareada los autores y a veces los impresores se quejan de que para poder cazar esta edición y que lo que hay en un renglón pueda ser equivalente a lo que hay en el otro tienen que recurrir a estas estrategias ticticias de formación tipográfica solo para dar algunos ejemplos traemos a colación la del manual de sacramentos en lengua de Michoacán editado en 1690 donde se dice que el tarasco que es la lengua de Michoacán también se la conoce como purepecha ocupa más espacio que el castellano o en el catecismo mexicano de Pérez de Ipres en 1723 se señala que el náhuatl es más largo que el castellano y en relación con ese largo de la lengua algunos autores coloniales explican la necesidad de componer en dos columnas porque dicho acomodo permite una mejor comprensión del texto por parte de los indígenas como lo manifiesta Carlos Velázquez de Cárdenas en la breve práctica y régimen confesionario de indios en mexicano y castellano de mediados del siglo XVIII cabe mencionar además que precisamente las dos columnas como dije antes es el acomodo habitual de las preguntas y respuestas en el catecismo cuando el formato del libro es menor a tamaño del cuarto se favorece el uso de la línea tirada y por eso mismo para marcar la separación de los dos idiomas se usan otros recursos gráficos y visuales como por ejemplo el uso de los calderones elementos perceptibles en esta obra el arte nebo-mexicana de Fray Lanzo de Molina impresa en México en 1571 en los formatos cuarto o mayores es común el uso de columnas pareadas las cuales mantienen el mismo ancho y la misma proporción aunque es posible encontrar algunos muy pocos ejemplos de columnas asimétricas quiere decir que las dos columnas tienen un ancho diferente esto lo encontramos para una lengua que se habla en la zona del Golfo de México que es la lengua totonaca y está publicado así en un libro de 1752 pero no es la decisión más habitual otros factores importantes en la producción de esta clase de texto es la supervisión o revisión de la impresión para evitar equivocaciones en la composición pero en el caso de las lenguas indígenas hay un elemento adicional que es importante y que es evitar cualquier tipo de desvío respecto de la naturaleza literaria del texto que no haya ningún error de carácter religioso o legal al igual que el cajista idealmente el corrector también debería tener una amplia formación cultural y lingüística las labores del corrector eran básicamente dos preparar el original para que el cajista pudiera componer el texto como guía y cuando se hubiera hecho la primera prueba de impresión verificar que se haya compuesto correctamente el texto conforme al original que había sido aprobado por las autoridades cuando se detectaba la cerrada de la tirada era habitual elaborar una tabla con los errores que se incluía o al principio o al final del libro encontramos las dos posiciones algunas veces la corrección la hacía el propio autor quien asistía a la imprenta para estar al cuidado de la edición aunque eso no ocurre en todos los casos sobre todo cuando tenemos revisiones y el autor ya fue muerto ya estaba muerto entonces tenemos otras personas que llevan el seguimiento del texto lo que tenemos acá como ejemplo visual es una cosa que se llama esto acá que se llama banderilla y que básicamente es poner imprimir un chedacito de papel con tipos móviles y ponerlo arriba de donde está la herrata y esto se pone libro por libro que a veces son realmente muy difíciles de detectar pero en este caso espero que la apiación sea suficientemente el oponio como mencionamos anteriormente en el tema de la corrección no fue un asunto menor en la edición indígena en la mayor parte de los libros encontramos referencias directas o indirectas de los propios autores diciendo que cumplían con las funciones de correctores y también hay noticias del servicio que los propios indígenas o un grupo no tenemos datos enormes tenemos gran cantidad de nombres pero si tenemos datos de indígenas que trabajar en labores tipográficas de los talleres y que no solo hacían composición tipográfica sino que al estar alfabetizados al ser ellos mismos y ellos letrados realizaban tareas de corrección y composición de los textos estos indígenas escribientes en sus propios idiomas trabajaban en varios de los talleres sobre la presencia de los autores en el cuidado de las elecciones encontramos datos por ejemplo en esta obra que es el compendio del arte de la lengua de los tarahumaras y huazapares estamos frente a una gramática se le decía genéricamente artes esta obra fue escrita por un jesuita Tomás de Guadalajara publicado el libro en Puebla en finales del siglo XVII aunque la lengua de los tarahumaras está en el norte de México es decir una distancia muy grande entre la zona de misión donde se usaba la lengua y el cuidado editorial al respecto de esta obra el visitador de los jesuitas un señor que se llamaba Tardá le escribió al padre provincial en esas fechas finales del XVII indicando el padre Guadalajara necesita de pasar a México y curarse muy despacio y el no remitirle pronto es que por no haber sujeto que entre en su lugar donde hay tanto por hacer es decir había pocos misioneros en el conocimiento de esa lengua y quizá decía el padre de esta manera volverá el sitio es decir se curará porque aquí está en mucho riesgo y de paso yendo a México le haría gran servicio a Dios imprimiendo el arte de la lengua tarahumada es decir acá tenemos una documentación epistolar que nos permite saber que el autor de la obra participó en el cuidado de la edición ahora bien cuando las erratas se manifestaban en los libros encontramos algunas explicaciones así como promesas de enmiendas futuras de que se van a corregir en la advertencia de esta obra la primera parte del sermonario dominical en lengua mexicana compuesta por Juan de Nejango impresa en México en 1624 se puede leer los estudiosos los estudiosos que manosean los libros habrán echado de ver que no hay ninguno que no tenga erratas y quien supiera el trabajo que cuesta una impresión y que después de bien mirado el pliego y tirado ya si haya una o dos erratas no culpará a los autores de los libros gran parte de este de este libro compuso un oficial que no sabía la lengua por muerte del que lo comenzó a componer y esta fue la ocasión de haber erratas una excusa bastante elaborada pero que nos permite saber que había hablantes que estaban haciendo el tiraje otros avisos sobre este asunto este problema de las erratas lo encontramos en la advertencia para los confesores compuesta en Nahuas impresa en el colegio de Santiago de Tlatelol con el colegio franciscano en el año 1600 y ahí en la declaración se lee quien supiere cristiano lector lo que se pasa en corregir no se maravillará de ver erratas especialmente cuando el corrector es nuevo acá también nos da otra data indirecta de que hay un proceso de aprendizaje de las nabores del taller cuáltimas que muchas veces vienen las erratas en los breviarios iniciales y así tuve por menor inconveniente ponerlas aquí que dejarlas por la fidelidad que se debe al original y prometo mejor corrección en la segunda impresión entonces acá vemos algunos paradigmas de lo que entendía el corrector de estilo que si la rata venía en el original la tenía que dejar era mejor ser fiel al original que hacer hipercorrección y aspira a una segunda visión los errores comunes en la composición manual de textos han sido tipificados por los estudiosos de la bibliografía material de esta manera McEnroe hablaba de cuatro grandes géneros de errores que se podían cometer en la imprenta que podían realizar el cajista que están enlistados acá errores por mala lectura del original errores por fallo de memoria errores musculares errores producidos por una caja sucia es decir cuando las cajas contienen algún elemento exógeno específicamente hablando de las erratas tipográficas también es posible hacer una tipología de ellas en las que figuraría por ejemplo las inversiones de letra la falta de los diacríticos para este tipo de ediciones la ausencia de un pedazo de texto o la confusión en la ortografía de las palabras y sobre este tipo de desproligidades en general los autores tienden a curarse en salud y no asumen la responsabilidad siempre el tipografía es el culpable pero en ningún caso asumen esta responsabilidad porque puede incluir una sanción administrativa en el discurso al lector curioso por saber faltas ajenas de la crónica apostólica de los colegios de propaganda cine impresa en México por la viuda de Hogar perdón por José Bernardo Hogar en 1746 leemos los defectos que aquí determino descubrir que sin escrúpulo de conciencia son los cielos de la impresión letras trocadas canteres impropios palabras diminutas sílabas redundantes y todas aquellas faltas a que llaman solecismos de la oficina barbarismos de la estampa equivocaciones de la ortografía inadvertencia del compositor afrenta del ejemplar y escándalo de los lectores que dudan de la capacidad del impresor o de la suficiencia del autor juzgo en pero estos yerros dignos de perdón pues todos van íntegramente confesados en las líneas siguientes y vulgarmente se dice pecado confesado ya es medio perdonado este libro estaba lleno de datos un problema asociado al cuidado de los textos en lenguas indígenas es la pericia necesaria del corrector y del tipógrafo y por eso traemos a colación el dato peruano que aparece en las ediciones de 1586 y 1604 del vocabulario de praxis de la lengua general de los reinos del Perú llamada quechua y en la española donde se transcribe la provisión real de 1584 que sale de los concilios inmensos en estos concilios se había ordenado la producción de cartillas catecismos y confesionarios así como manual de sacramento en las lenguas generales del Perú que eran la quechua y la aymara y ahí se argumentaba muchos daños inconvenientes gastos y costas que se recrecerían no se imprimiendo dicho catecismo y cartilla y confesionario en los dichos reinos del Perú así por no se poder llevar para lo imprimir a los nuestros de Castilla como por el irreparable y grave daño que se seguiría de venir viciosa dicha impresión y los viejos que se podrían mostrar a los dichos naturales andando escritos de mano de que tantos inconvenientes se podría seguir que en gente tan nueva sería irreparable está hablando no solo de que no se podía imprimir en la península por los gastos sino que está hablando de las capacidades lectoras de gente recientemente evangelizada y que ante la presencia de una errata eso podría provocar problemas de administración estos datos que estoy leyendo hay una información riquísima en los paratextos que nos hablan de los procesos editoriales de los problemas políticos de la edición en América y dan cuenta de las dinámicas de los talleres tipográficos que de otra manera no podríamos enterarnos como se llevaron a cabo además de las menciones anteriores otros argumentos que se daban para ensalzar los cuidados dedicados al texto y a la defensa de los impresores los encontramos por ejemplo en Catecismos en Náhuatl donde el autor dice y con ser la traducción en lengua extraña y no entenderla los impresores acá ojo esto ya es siglo XVIII y nos está diciendo con esta cita que no es tan habitual que hubiera tipógrafos hablantes en lenguas nativas en las imprentas ¿no? y no entendida de los impresores y consta esta de dilatadas voces y sílabas repetidas así describe a Náhuatl con todo por la misericordia del Señor el cuidador de la edición mayor según él no se hallará en todo lo escrito errata alguna de consideración este tipo de comentarios lo van lo van a repetir varios autores permanentemente sobre todo los que más publican ¿no? dice el mismo autor que publica dos obras prácticamente el mismo año dice no es poco común cuando se imprime una lengua tan variable de voces largas muchas partículas que no entienden los impresores hallar erradas pero no todas las estrategias de edición de los textos indígenas son tan evidentes sobre el cuidado de los textos las limitaciones materiales o las ideas que sustentan la toma de decisiones de diseño también encontramos menciones en los libros que se deben tomar en cuenta a la hora de valorar la forma impresa del texto indígena ya que estas menciones son reflejo del tipo de trabajo editorial que implicó estas ediciones en los dos niveles en los dos niveles del texto el microtipográfico el nivel de los caracteres aislados y el del diseño de la página el macrotipográfico se puede identificar algo más que las preocupaciones lingüísticas y la precisión ortográfica de los autores en la edición tipográfica entran en juego aspectos que trascienden exclusivamente lo fonológico lo ortográfico para incluir una serie de valoraciones de naturaleza moral respecto a las lenguas que se están editando y a la cultura de los indígenas sin duda uno de los elementos culturales más influyentes en el diseño de estos textos fue el concepto que el autor tenía de las capacidades interpretativas de los indígenas es decir de sus habilidades como lectores aunque no todas las obras lo manifiestan de forma explícita que el libro esté dirigido a lectores nosotros tenemos la tendencia general a pensar que estas obras son usadas exclusivamente por frailes o por religiosos tenemos algunas menciones que hacen referencia a estos lectores indígenas en los dos profesionarios de Fray Alonso de Molina dirigiéndose al lector indígena el confesionario mayor y menor el autor dice el primero el mayor algo dilatado para ti con el cual yo te favorezca algún tanto y ayude a salvar a ti que eres cristiano y te has dedicado y ofrecido a nuestro señor Jesucristo cuyo fiel y creyente eres tú que tienes la santa fe católica le habla de manera directa al lector y el segundo confesionario pequeño y breve para tu confesor para que sepa y entienda tu lenguaje y manera de hablar esta es una cita realmente bella porque es una está identificando de manera expresa y se está dirigiendo al lector indígena en el siglo XVI otra opinión bastante inequívoca de la idea que un autor en este caso es otro Fray Juan de Alejandro tenía sobre la capacidad de lectura de los indios sale a colación en esta obra la primera parte del sermonario en lengua mexicana impreso en 1624 para explicar por qué el autor decide poner una columna lateral que es lo que va a poner en esta columna lateral que son las citas de autoridad del texto el comentario se encuentra en los preliminares y el autor dice a algunos indios y bien dadinos he oído leer y encontrando una cita en la lectura como no entienden latín ni saben guarismo pasan de modo que ni pasan adelante ni se acuerda de lo que han leído en la lengua por esta razón todas las citas van al margen que fácilmente el que leyere echara de ver donde ha de entrar la autoridad pero nos está diciendo que entonces hay ellos que usan este documento y que leen de corrido y él está tirando eso a una columna lateral para no interferir la lectura de corrido de texto ahora analizaremos algunos fenómenos visuales y estéticos que resultan de la interacción entre los sistemas de escritura y las propuestas para las diversas lenguas indígenas y las posibilidades de llevarlos a cabo en los talleres para esta razón a partir del análisis de la tipografía y el diseño de los libros con los que he trabajado en un grupo de más de 115 libros que van desde el siglo XVI hasta 1821 de distintos géneros editoriales tanto lingüísticos que son gramáticas y diccionarios como libros religiosos confesionarios manuales de sacramento catecismos pudimos identificar unas estrategias visuales que propuse hacer una categorización como la que estoy presentando de estos fenómenos microtipográficos el primer ejemplo que nosotros podemos encontrar es el de creación de un sistema de escritura desde cero digamos la invención de signos esto lo encontramos para la lengua y se puso en práctica para un breve compendio para una especie de catecismo impreso en México en 1785 esta obra fue encargada por el cuarto concibio religioso mexicano hubo tres en el siglo XVI y uno en 1770 pero la obra no fue publicada hasta después de 14 años porque como explica el autor no había en la nueva España los multes correspondientes aunque los nuevos signos conservan algunas proporciones y grosores similares a otras letras del alfabeto latino a primera vista el trazo de algunas de ellas son completamente nuevas y parecen derivar de las estructuras y formas tradicionales del alfabeto también tenemos este caso para la invención de algunos caracteres en la lengua maya concretamente un carácter que es como un cuatro invertido que se llama cuatribio la segunda estrategia que vamos a encontrar es la reutilización de signos que esto sirve para ampliar el repertorio que implica la reutilización de una parte del sistema alfabético pero asignándole otros valores esta reutilización se da en relación con lo que cada autor considera que el idioma necesita y por lo tanto que letras del alfabeto son susceptibles de ser refuncionalizadas no se pierde de vista en este caso el principio de contraste de la letra respecto del sistema o conjunto del sistema o sea de la unidad respecto de la totalidad de esta manera se procura que el signo siga perteneciendo al sistema pero al mismo tiempo sea reconocido como algo diferente y particularizado para cumplir una nueva función fonológica dentro de la reutilización de signos hay algunas subcategorías como reutilización por rotación por semejanza estructural por ambigüedad y por sustitución gráfica en la subcategoría de rotación podemos encontrar unos casos tempranos en el nábol el primer ejemplo se encuentra en el vocabulario del lengua mexicana de 1555 donde vemos el uso de estos en el anterior es en el en el inferior donde vemos el uso de una M o sea se usa una M por una W es decir que hay una rotación de este de este signo de 180 grados el segundo ejemplo lo encontramos también en el siglo XVI donde se recurre se sustituye una Z por una M es decir una rotación de 90 grados para el caso del maya encontramos este tipo de reutilización correspondiente a la letra C que es un sonido particular para la en una doctrina maya en el siglo XVII y también en una gramática maya en el siglo XVIII la reutilización por semejanza estructural la encontramos en un caso curioso es el uso de la misma letra sigma que presenté acá en la inferior derecha de ustedes nosotros no hubo prácticamente composición en griego entonces acá vemos que el tipógrafo tiene estos materiales y decide utilizarlo para simular una Z a él le parece que es suficientemente próximo el carácter que puede dar la idea de una Z otro fenómeno que encontramos es el de la sustitución por ambigüedad es una reutilización que vamos a encontrar particularmente en el siglo XVI y XVII cuando se usa indistintamente la I latina por la L o la V por la U este fenómeno no es exclusivo de las lenguas indígenas pero la encontramos de manera bastante presente en composiciones para el Mazahua o para la lengua o para el Mirá estas ediciones con tanto del siglo XVII como del siglo XVIII también encontramos sustitución gráfica de una grafía por varias razones sin embargo el argumento singular es el que propone un fraile que trabaja en maya y él dice se desecha el uso de la C cedilla y se la sustituye por la Z por si a alguien se le olvida ponerle el rabo de la C cedilla en algunas de estas descripciones de manera indirecta nosotros podemos entender que cuando a ningún tipógrafo se le ocurriría que la C cedilla va sin rabo pero si se hace una mención así es porque esto también sirve como norma de escritura manual muchas veces estos documentos sirvieron también para el entrenamiento de escritura manual de algunos de los usuarios otro de los fenómenos el tercer fenómeno que encontramos es el de la combinación de signos por ejemplo de sumatoria de signos podemos identificar una amplia gama de dígrafos y trígrafos cuando los caracteres van de a dos o de a tres polígrafos o archigrafemas esto es bastante común en varias de las lenguas indígenas esta combinación de caracteres podría ser de una misma letra o de letras distintas en la mayoría de los casos los autores que las emplean aclaran que aunque la nueva letra esté formada por dos o más caracteres debe leerse como una sola letra es decir como un solo signo también hay dominación de letras con una leve alteración en el dibujo de ellas los padres pudieron identificar consonantes brutalizadas que es un tipo de sonido particular de varias de las lenguas tanto mayenses como de la familia otomán y en algunos grupos se emplearon las estrategias de duplicar letras por ejemplo en el otomí encontramos dos P's dos T's dos T's con una Z en el maya encontramos dos P's es común encontrar estos archigrafemas o polígrafos la producción es profeso de letras dobes o triples las encontramos tanto en la lengua maya en la lengua náhuatl en lenguas del norte de México que fueron gramatizadas de manera bastante tardía en el siglo XVIII y también para el otomín acá tenemos un ejemplo concretamente de la lengua mame la combinación de lígrafos que acabamos de presentar se realizaron en cuatro direcciones en el sentido de la escritura de izquierda a derecha en sentido horizontal en sentido vertical o combinación de orientaciones la más común de las direcciones que encontramos es la duplicación en el sentido de la lectura de izquierda a derecha la combinación vertical es menos habitual la podemos encontrar justamente en esta obra donde la letra que estoy mostrando en un círculo es descrita como esta lengua usa mucho de un carácter que son dos cés pegadas que es lo mismo que se escribiera la letra K él usa este carácter que parece más bien tres sino una K porque la fuente tipográfica no dispone de la K respecto de la combinación en el sentido horizontal y vertical podemos citar algunas de las grafías inventadas de los homín que son la MVE parecido a algunos términos a caracteres que hay en el idioma guaraní finalmente la forma de combinación detectada en el espacio mismo de la letra es este esta capitular que fue elaborada en la nueva España aunque tiene una apariencia totalmente europea y lo podemos corroborar que esto es una letra hecha ahí de hecho no lo decimos nosotros lo determinó un estudioso de la imprenta que se llama Juan Pascoy considera que es una letra elaborada porque el no que representa esta capitular es un prefijo para iniciar una parte de una oración de un sermonario que quiere que la frase completa quiere decir queridos hijos niños entonces el sufijo está indicando a este conjunto al que se va dirigiendo de personas los casos de añadidos a un signo y añadidos a la letra o a la estructura del mismo es cuando en el dibujo de la letra que es reconocible se observa un anexo de un elemento puede ser en el área secundante del signo como acento flotante o de manera contigua el signo que sería el caso más concreto el de la C de Sevilla varias lenguas indígenas tienen un sistema vocálico más complejo que el que nosotros estamos habituados por ejemplo en el soque hay una sexta vocal que es representada durante el periodo colonial como un dígrafo es una A o una E con cola como si fuera una E con un rabo el posible antecedente de estas formas se podrían rastrear en algunas terapias medievales con la E caudada que derivan en un dictongo AM otros sistemas vocálicos de más de cinco letras es el de la lengua en chinanteca estos recursos gráficos los vemos en impresos de mediados del siglo XVIII donde se identifica a la sexta vocal como la letra UI o la letra Y a la séptima como AM posiblemente el hecho de usar indistintamente dos grafías para el mismo sonido se deba a la carencia de letras suficientes en la imprenta y no a que el autor considere que puede usar dos caracteres diferentes para un mismo sonido esto habla más de las dificultades de la imprenta y no de la conciencia del autor Otros ejemplos añadidos a las estructuras del signo lo encontramos en una gramática y diccionario en otomí de mediados del siglo XVIII donde se menciona a una E y a una U guturales que presentan cola y nariz de hecho se describen de esa manera la U con cola que el autor identifica como dictón lo vamos a ver luego en otros impresos también el lenguador es decir una morfología gráfica que luego es repetida por otros autores y finalmente en otros casos de añadidos al signo son las letras heridas aquellas que en su estructura tienen literalmente una barra que las atraviesa estas se pueden encontrar en distintos tipos de lengua por ejemplo en las lenguas mayenses las modificaciones al dibujo de la letra en ocasiones van a acompañar con un cambio en el peso de la letra en la alineación respecto del apoyo de lectura y en la proporción de los caracteres estos generalmente suceden cuando el carácter en cuestión ha sido grabado de forma aislada o con posterioridad al resto de la fuente y por eso no mantiene proporciones homogéneas con la fuente tipográfica otra explicación que puede darse a estas modificaciones en el dibujo de los caracteres es que la imprenta necesita un surtido adicional de letras y por eso funde un nuevo conjunto de caracteres y esto implica que difícilmente va a tener el mismo nivel de horizontalidad respecto del resto del alfabeto hay un carácter en particular al menos para las lenguas mexicanas en donde vemos que esto ocurre de manera muy frecuente que es en la letra Z y esto fundamentalmente se da porque para una bóndula Z tiene una muy alta presencia entonces es una letra que siempre va a estar desalineada del resto del renglón esto nos indica claramente de que hubo un fundido de caracteres adicionales y ahí esto mismo para lenguas mayenses ocurre con la letra K que no siempre había suficientes entonces estos dos problemas de saltos en el renglón los vemos con bastante frecuencia en estos sillones hay evidencias de que hay algunos autores que explotaron al máximo el surtido de caracteres disponibles en los talleres empleando por ejemplo las dos variantes de una de un mismo carácter nosotros ahora no asignaríamos un sonido distinto a una Z en redonda y a una Z en cursiva sin embargo si nosotros vemos en la edición colonial tenemos ejemplos como el que estamos observando en el comín donde usa una para un sonido y la cursiva para otro esto lo vemos tanto en el siglo XVI como en siglos anteriores otra variante interesante es que al escoger y explicar las grafías algunos autores pensaron simultáneamente como mencioné antes en la clave del impreso pero también en la del manuscrito tenían conciencia del uso de variantes de minúsculas y mayúsculas es decir de la caja alta y la caja baja concretamente tenemos unas citas para el otomi en donde el autor dice si es manuscrito se hará el dibujo de la letra sin variar la figura pero abultado para el impreso no lo permiten los cuadros y tamaño de las letras por letra grande se entiende mayúscula este mismo tipo de énfasis lo vemos también para el náhuatl con un autor del siglo XVIII que él muestra dos caracteres y que dice a esta C y muestra la C mayúscula llamo dura y a la C sevilla llamo blanco ambas se pronuncian como en castellano siempre que estas dos letras vienen en vocal se pronuncian como en las voces chato chico chorro finalmente otro caso frecuente de añadidos a un signo son las letras heridas aquellas como mencioné que en la estructura tienen una barra otro caso que nosotros podemos encontrar es el que vemos en la parte inferior que es el cambio del tamaño de la letra el autor está queriendo mostrar ahí unos dictongos pero como no tiene el dibujo del dictongo usa un cuerpo más chico de letra para que el lector entienda que la tiene que decodificar como un carácter asociado esto por ejemplo se usa para una lengua del norte de México que se llama chorro finalmente el último fenómeno tipográfico que identificamos es la estrategia de reconstrucción de siglos que se da fundamentalmente en dos en la letra ñ y en la letra c cedilla el hecho de que las imprentas no dispusieron de letra ñ como un carácter solo grabado hasta el siglo XVIII hace que antes nosotros cuando necesitábamos la letra ñ hacían una composición cruzando un paréntesis una i una j acostada para simular esa tilde de la ñ y lo mismo para componer las cedillas se ponía una coma por ejemplo en la parte inferior pero no lo tenemos como un carácter diseñado al menos para la caja alta el recorrido que acabo de presentar permite observar de otros modos estos libros en lenguas indígenas ya que en estas obras vemos abundantes señales y notas sobre los modos de las lenguas consolidaron sus formas escritas sus reglas gramaticales y sus estructuras de sonido identificar y distinguir estas señales de los libros y cuando hablo de señales me refiero a la parte de las letras que acabamos de ver ejemplos a nivel microtexto pero también los comentarios de los autores en los paratextos o las formas en que están dispuestas las páginas es una tarea que se debe realizar de manera conjunta entre historiadores lingüistas estudiosos de la cultura visual y material de los libros y muchas otras disciplinas también obviamente tipógrafos y profesionales de las artes gráficas ya que solo mirados los libros desde distintas perspectivas metodológicas será posible dilucidar el entramado de claves y estrategias que participaron en la edición de estas obras los ejemplos que he presentado nos permiten explicar algunos fenómenos lingüísticos e imaginar el impacto de la imprenta tipográfica en los sistemas de las escrituras de las lenguas del nuevo mundo la posibilidad que ofrece el estudio de las representaciones tipográficas y de la puesta en página en las ediciones en lenguas indígenas quedan de manifiesto cuando leemos en los textos preliminares muchas de las decisiones que los propios autores nos están confesando es decir no escribirían esas decisiones si fueran tan obvias para el lector hay toda una operación editorial atrás de esto que no sería necesaria si el libro permaneciera exclusivamente de manera manuscrita y esto nos revela los procesos de revisión edición cuidado del texto la agenda que se podría desprender de lo dicho en este espacio con miras a realizar otros futuros trabajos trabajos que no necesariamente haga yo sino que se puedan hacer por grupos de pesquisa o por otros académicos es revisar las intersecciones disciplinarias que nos permiten localizar evidencias de la paulatina y progresiva estabilización de las escrituras en los documentos coloniales impresos continuar con esta identificación precisa de los recursos gráficos y las tácticas editoriales empleadas para comprender mejor el papel que jugar en su conjunto los procedimientos tipográficos en el paso de los textos manuscritos a los textos impresos mirados como un sistema los hechos que ocurren en el proceso de materialización tipográfica de los textos cobran una relevancia mayor y adquieren dimensión filológica con implicaciones que nos permiten hacer estudios también de naturaleza y docto de primer orden toda vez que la inmensa mayoría de estas obras de las que estamos hablando de las que presenté en este momento de ellas no conservamos documentos manuscritos solamente tenemos las evidencias impresas si queremos hacer indagaciones sobre cómo pudo haber sido ese original primero esa primera propuesta gráfica autográfica nosotros tenemos que entender cómo funcionó esa apuesta en página tipográfica para en todos casos llegar a esa idea del autor ese estado original del texto manuscrito sin embargo el punto aquí es entender estos libros o trabajar lo que al menos es la propuesta que quiero exponer que se deben abordar y estudiar de manera interdisciplinaria no es un campo exclusivo de una sola área o materia y de esta manera podríamos llegar a un conocimiento un poco más profundo de una parte importante de nuestro patrimonio bibliográfico en lengua civil muchas gracias chau Gracias por ver el video.